Hola, Guillermo. Hola a toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por disponer de un ratito. Contanos de qué se trató este acto de entrega de mobiliario, qué instituciones lo han recibido. Bueno, sí, en realidad ayer fue un acto que ya veníamos preparando, fue un relevamiento que veníamos haciendo desde principios de año, que ya en otros años anteriores también se hizo. Y bueno, aprovechamos un poco esta reactivación de la fábrica de mobiliarios escolares, que venía hace un tiempo ya cerrada. Y bueno, aprovechamos esto como para pedirle a la provincia, mobiliario para que, bueno, cada aula cuente con algo nuevo, pizarrón, sí, ya mesas, todo lo que se tenía que reacomodar, porque en cierta forma uno va haciendo un mantenimiento, pero está a veces bueno recibir algo nuevo. Así que nos hicimos en contacto, solicitamos, nos escucharon, y bueno, ayer llegó el director de mobiliario provincial, y bueno, nos trajo en esta ocasión mobiliario como para cuatro aulas, por una cuestión de capacidad de camión. Así que fue un primer viaje, ya en el otro contamos con otro tipo de pedidos, como bibliotecas, pizarrones, y esas cosas que ya están pedidas. Bueno, nos vino a contar un poco de esta reactivación de la fábrica, también nos puso en conocimiento de acuerdos que va a haber con escuelas técnicas para las reparaciones de mobiliarios. Ah, mirá. Que se pone en marcha un camión de reparaciones, que es un camioncito que va a ir, viste, establecimiento por establecimiento, ya equipado el camión tipo taller, como para hacer sus reparaciones y no tener que llevarse ni perder, porque a veces por un remache o por una tablita perdemos mobiliario. Claro, recordemos que se trata de esta fábrica que es del propio Estado bonaerense que había sido cerrada, ¿no?, en los últimos años. Claro, es la única fábrica del Estado que provee al Estado, en realidad, en estas cuestiones mobiliarias. Está buena porque esta fue cerrada en principio del 2015, y bueno, nuestro gobernador tomó la decisión de que era muy necesaria, porque si bien se compraban mobiliarios, porque los mobiliarios también hemos comprado un fondo educativo en esta ocasión, justo llegaron también allá a la escuela normal y también el SEC 802, porque había una necesidad en el 802 de... Claro, el edificio nuevo, ¿no? También, claro, claro, claro. Es que va a funcionar el EPA, que es la educación para adultos. Ah, claro. Así que venía muy bien, así que de los dos lados se pudo cubrir, y bueno, se recibió para normal con el fondo educativo, se recibió de la fábrica de mobiliarios, llevamos a la EP1, a la EP10, a la escuela técnica y a la 802. Bien. En este viajecito. Bien. Romina, ¿cómo está este año la aplicación del fondo educativo en materia escolar? Quería preguntarte, en principio, si las obras vinculadas con la calefacción, que son en esta época las más necesarias, finalmente se pudieron concretar, si hoy están todos los establecimientos con esa concreción realizada. Sí, nosotros, cuando empezamos con todo este tema de la hermeticidad, que es un pedido de Camusi, porque fue un pedido de la provincia a Camusi, de que ya debería haber hecho esto hace dos años, comenzamos y el Consejo Escolar sí hizo un relevamiento de calefactores, de, bueno, se manda a los basistas, se revisan cocinas, calefactores, todo lo que sea, y después va Camusi, revisa, hace pruebas de hermeticidad, y se sigue adelante o no. Así que en esta oportunidad hicimos ese trabajo como preventivo, y luego Camusi va haciendo las pruebas de hermeticidad, así que estamos usando tanto el fondo educativo como los fondos, provinciales, en realidad el fondo educativo también es provincial, pero bueno, eso es una decisión del intendente el destino, ¿no? Claro. Hasta este momento venimos utilizándolo bastante bien. Ajá, o sea que el fondo educativo se está aplicando en las obras para las escuelas, digamos, tal cual es su destino. Claro, claro, tenemos ese tema, ¿viste? Los tiempos son los mismos que por ahí nosotros tenemos con el proveedor, y a veces, bueno, necesitamos más rápido los pagos y los solicitamos del fondo educativo, y después nos llega del provincial en sus tiempos. Claro. Pero venimos bien, venimos haciendo casi todas las pruebas de hermeticidad, aprovechamos este receso también para eso, aunque los comedores siguen funcionando, pero vamos viendo que no afectara a ninguno. Claro, claro. Romina, aprovecho para preguntarte, hace un mes aproximadamente tuvimos un conflicto vinculado con el transporte, y varios alumnos y varias familias de la comunidad tuvieron ese inconveniente de no poder contar, en virtud de, bueno, un proceso solicitatorio que vino demorado, y también una, digamos, una, si se quiere, no intencionalidad de parte del Ejecutivo, de poner los recursos del fondo educativo para abonar el transporte, como se había hecho en 2016, por ejemplo. Quería preguntarte si se solucionó, y si para el segundo semestre el transporte está garantizado, los recorridos, se han hecho todas las licitaciones correspondientes. Mirá, el transporte es uno de los temas más preocupantes todo un año, porque si bien en principio del año se logró, pero no es que fue una novedad, siempre ocurrió lo mismo, pero anteriormente, como decís vos, siempre se cubrió desde el fondo educativo, hasta poder sacar la licitación. Siempre se hacía una prórroga del año anterior, hasta que se licitaba. En este caso no se pudo lograr, entonces, sí, hubo un tiempo que los chicos, más que nada, que más me preocupan todos, porque está en escuelas especiales, campo, y más que nada los chicos de escuelas técnicas, que vienen de Mechita, que bueno, son muchos, no hay otro medio del transporte, si bien hay uno particular, mucha familia que tiene dos o tres hijos, no podría... Claro, afrontar el gasto, claro. Todos los días, no, obviamente. Así que esos chicos estaban sin venir, pero después se solucionó, y ahora ya vamos a tener otra vez, desde que se hacen las licitaciones cada tanto, bueno, ahora en julio, ya, este mes de julio, cuando comencemos otra vez, tenemos que volver a licitar, y ahí ver quién tomó a través de los recorridos, todo, todo se hace nuevamente. Claro. De todos los recorridos, incluso esos que tuvieron problemas. Todos, 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 sí, sí, ya el precio ya está, porque ya la provincia nos envió el precio con el que se va a pagar, y todo, hasta que no tenemos la licitación, ni nos van a acertar con los transportistas, no sabés quién continúa y quién no, si hay alguno nuevo, así que eso es así, si lo haces cada un mes o cada dos, siempre va a ser así, así que es una sorpresa, hasta el momento que están los transportistas acertados. Romina, ¿y hay algún tipo de acuerdo, hay algún tipo de acuerdo entre ustedes, los consejeros escolares, para reclamarle al Ejecutivo, en todo caso, que disponga de fondos extras del Fondo Educativo, por ejemplo, para que no pase lo que pasó? Sí, lo que pasa es que, lo charlamos entre consejeros, pero bueno, es una... Sí, sí, es una decisión que toma el intendente, claro. Claro, sí, 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 sí. Está bien, pero hay un acuerdo, al menos entre consejeros, para solicitarle al intendente, en este caso, que cubra, en caso de ser necesario, ese gasto. Las consejeros del intendente de todos y los solicitan, sí. Bien, o sea que, entre ustedes, entre todo el consejo, no es que hay un acuerdo todavía. En todo caso, quedará ahí pendiente ese debate. Claro, eso siempre está ahí. Pero bueno, eso tuvo la solución, el tema es, ahora, en la nueva licitación, ahí recién vamos a saber quién, cómo, la plena de la provincia está, porque eso es así cada año, todos los años es igual, hasta que se va afeitando, ¿viste? Una vez que se va afeitando, listo, fue todo el ritmo. Anteriormente también fue así, lo que pasa es que, en esta oportunidad, no pudimos, este, solucionarles esto que ellos querían, que era, este, como adelantarnos un pavo, eh, y bueno, se entiende, son trabajadores, el tema del gasol, que, que se está, que está tremendo, entonces, eh, bueno, ellos también hacen, analizan el negocio y todo. Lógicamente, lógicamente, nadie, nadie va a prestar un servicio a pérdida, ¿no? Este, es imposible que eso suceda, pero bueno, este, ahí está la oportunidad también para tratar de prevenir y que, este, el Estado en todo caso pueda cubrir esa, esa necesidad en caso de que la haya, como lo hubo ya hace, este, un par de meses atrás con, con el, varios recorridos. Con, 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 con la otra consiguiera del frente, nos hemos puesto eso al hombro, si bien acá se trabaja con comisiones, y no pertenecemos a esa comisión, este, teíamos que, que debíamos, este, dar una mano, así que nos pusimos eso al hombro, nos contactamos con los compañeros de la provincia, eh, la verdad que, que nos atendían, trataban de dar solución, este, hasta que, bueno, hasta que se logró un acuerdo.